¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo capítulo, el capítulo número 13 del podcast de Caballeros Cinco Soles. Es un gusto tenerlos y el día de hoy pues nos acompaña una persona bastante interesante que es la chica Spider. Muchos seguramente ya la conocerán y también hemos hecho anteriormente una entrevista con el AFN hace mucho tiempo, que también nos está acompañando. ¿Cómo están chicos? Hola, muy bien, buenas noches, pues súper bien aquí, pasándola. Sí, pasándola. Es mi compañero, es mi compañero. Es mi compañero, somos compañeros de trabajo. Y también pues nos acompaña Cortana, yo le digo ponen a Cortana, ponen a Rika, ya saben por qué, es una cosplayer que hace, pues personajes bastante interesantes también diría yo. Ya perdóname los villanos. No, la verdad que no. Tantos protagonistas que he hecho y con los villanos es con los que se ensañan. Si no, no vale la pena. Pues chicos, el día de hoy vamos a estar hablando de ciertos temas bastante peculiares, son temas que probablemente haya mucho interés, sobre todo porque son temas tabús, entonces pues yo quisiera iniciar para así con el chismecito, diría yo acerca, pues si bien sabemos, los temas que son hablando de más 18 y lo platicamos justamente en lo que fue la entrevista con el admin, son temas que a veces son bastante sensibles, sobre todo para, yo diría que para gente mayor, que no está tan relacionada a esto, diría que todavía les cuesta mucho trabajo incluso hablarle a los niños, pues sobre, pues que esto es algo técnicamente natural, que todos vamos a llegar a hacer en algún día, ese es mi punto de vista, pero yo quisiera preguntarles, pues ya sea a cada uno de ustedes, acerca de esto, ¿no? Que alguien se dedique a, pues el contenido para adulto, y me gustaría preguntarte a ti, chicas, para ideas acerca de cómo ha sido tu experiencia, lo que nos podrías decir. Ok, mi experiencia de cuando inicié hasta ahora, que no ha sido mucho tiempo, unos cinco meses aproximadamente, ha cambiado bastante a pesar de ser poco tiempo, porque ha ido evolucionando, desde que se empieza, obviamente se empieza desde abajo, sobre todo porque es de forma amateur, y entonces, bueno, yo hace como que tres meses, me hicieron igual una entrevista, y de lo que dije, a lo de ahora es completamente diferente, porque ya se me abrió, se me abrió muchos, como podría decir, muchas experiencias, en cuanto con los fans, y vaya, cosas que han pasado en solo tres meses, entonces, pero vaya, hasta ahorita, creo que todo bien, estoy bien con todo esto por ahora. Y tú, Asmi, bueno, ya habíamos hablado un poco acerca de lo que, pues fue esta pregunta, básicamente, no podemos ver su cara, entonces está terminando de arreglar. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Así, así ya lo reconocen un poco más. Eso lo reconocen. ¿Tú qué nos puedes decir acerca de los tabús, acerca de estos videos? Pues en sí, el tabú no solamente es como para las personas mayores, simplemente el tabú existe para todas las personas que tienen un pensamiento más conservador. Más que nada por la educación, ¿no? Más que nada por la educación que, bueno, de hecho, no sé si puedo decir lo que es educación, pero sí para el pensamiento más conservador que pueden tener porque tantos niños, adolescentes, adultos y personas mayores pueden tener ese tema, lo que es muy tabú. Y eso lo puedes ver también en nuestros comentarios, luego hay señores que nos comentan, y nos comentan de buena manera, y hay jóvenes que como que los insultan porque son mayores. Y no entiendo por qué los insultan si también son mayores, ¿no? Y también lo hacen. Y también lo hacen, ¿no? Entonces, simplemente es como de quién tiene la perspectiva que se acerque con nosotros, y los que no, pues igual, ¿no? Es un tema un poco distante para algunas personas, pero totalmente respetable. Yo siento que, bueno, es muy diferente cuando estás del otro lado, porque una persona, un fan, vamos a ponerlo así, o aunque no haces fan, estás de ese lado, es muy fácil criticar y ver como cositas, ¿no? Y te quejas y dices, oye, ¿por qué te dedicas a esto? Hay otro tipo de cosas, ¿no? Que puedes hacer. Porque es lo que dicen mucho, y es lo que la gente cree que uno se dedica a esto porque lo ven fácil, dicen que es la vía fácil. Puedo decir, ahora sin experiencia no es nada fácil, para nada no es sencillo. Y ya estando, bueno, de este lado, es precisamente esa perspectiva que no es sencillo. Pero sí hay muchos tabús, porque sí, mucha gente, siento que es más doble moral que nada. Se quejan mucho. Ante toda la seguridad. Para la distancia. Se quejan mucho, oye, ¿por qué haces eso? Lo dicen como si realmente no lo vieran, como si fuera guau, o como si fuera algo nuevo, cuando esto lleva añísimos. Esta industria lleva años, años. Entonces, pues más que nada, también no dejarse llevar por ese tipo de comentarios, ¿no? Simplemente responder de forma pacífica y tolerante. De lo mejor más, como decirlo así, creo que para contestar este tipo de cosas con esas personas que son, pues, sí de mente bastante, no bastante, pero sí de mente cerrada, creo que sí, lo más ideal es tratar también de no ponerme en mi posición, sino también como que entender por cómo ha sido desarrollada, porque si me pongo yo en mi posición, pues, obviamente voy a querer tener la razón y la otra persona se va a quedar, está. Entonces, va a haber un choque. Obviamente, pues, como hemos visto, hay personas que de plano no quieren abrirse a otra perspectiva. Y esa es mi siguiente pregunta para, pues, Cortana, que tú, en tu opinión acerca de esto, de que son los tabús, acerca del contenido más 18, ¿por qué crees que la gente ha decidido, pues, cerrarse a esta manera de que es que no quiero otra opinión y la mía es la única que cuenta? ¿Por hipócritas? ¿Por hipócritas? Es que, viéndome así, yo me diría mojirata de mis amigos, pero no soy consumidor de ese tipo de contenido, pero no lo veo mal, es algo natural, es algo que lo disfrutan todos, o sea, no le veo el chiste a criticarlo, pero a la gente le gusta juzgar porque le gusta el yo soy el correcto, el yo soy el que estoy bien porque X. Y te apuesto lo que quieras a que los primeros en criticar son los primeros consumidores. Sí, 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 totalmente. ¿Verdad que sí? O sea, lo hemos visto, por ejemplo, vámonos a lo que pasó con Milifans, o sea, los primeros en decir como que, ay, ¿por qué hacen eso? Eran los que más pagaban, o sea, la gente hipócrita. Aunque sea por morbo, pero ahí están. Exactamente. O sea, y es, 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 les llama el tabú y hasta esos son pendejos, porque si lo penden bien es como que, ah, pues todo lo normalizamos porque no es algo malo, no estás dañando a nadie en absoluto. Este, todo lo consensuado no es un daño absolutamente a nadie. Este, podían tener mucho más accesibles ciertas cosas, podías platicarlo con tus compas, como que, oye, mira, tengo esta recomendación. O sea, por eso digo que la gente se enfoca y aparte pendejo. Sí, sí. O sea... Por ejemplo, a mí alguna vez, y me malinterpretaron, o sea, algo que tiene mala gente es que dan por hecho las cosas. Por ejemplo, dan por hecho que yo no hago otra cosa de mi vida más que esto. Y aunque lo hiciera, no está mal, ¿no? Pero vaya, yo tengo parte de mis estudios y mi trabajo, aparte de todo esto. Alguna vez un chico me criticó y terminó disculpándose conmigo en privado, porque pensó que tenía un padrote, que me estaba obligándose a este tipo de contenido. O sea, me dijo que aquí está el padrote. El padrote. El padrote atrás. El papasote. El ofresor aquí está. Y me decía que tuve que estar muy dañada en mi infancia o algo, haber sufrido algo para que me dedicara a este tipo de cosas. Entonces, a mí me sacó de onda porque dije, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Me sacó un poquito de contexto. Y bueno, ya estuvimos una, por ahí anda el video, una disputa entre comentarios. Y le empezaron a tirar hate también al chavo y todo. Total que cuando él me contacta, por Instagram. Y empezamos a platicar. Y le digo, es que yo no soy escort, porque lo que pensó era eso. Que yo me estaba dedicando a la escort. Y dije, no, yo no me dedico a eso. Yo solo hago contenido. Grabo videos y los subo a la plataforma. Es lo único que... Y le dijo, ah, perdón. Yo pensé que eres prostituta. Y dije, no, no, no. Y por eso fue que... O sea, pero lo dio por hecho. Nunca preguntó. O sea, hay mucha gente que hace ese tipo de cosas que dan por hecho y no saben realmente. Es un poco gracioso. Y no sé. Pero ¿ustedes creen que sea, bueno, se vea... Se ha visto desde hace mucho mal tiempo pues el hecho de que haya mujeres que lamentablemente tengan que... Pues llegar a ese límite, sobre todo para sobrevivir. Pero ¿creen que haya incluido tanto para relacionarlo? Porque digo, a veces no. Pues sí, porque realmente en nuestro caso de los modelos que conocemos sabemos que lo hacen voluntariamente. Entonces también bien dicen que hay que ver las dos caras de la moneda. No sabemos cuál de aquellos modelos está realmente... Obligada, ¿no? o hacer este tipo de contenido. Realmente no sabemos la vida de los demás y a lo mejor se ve su vida perfecta, pero en realidad puede estar bajo algún contrato. Y sí. Y esta parte es muy importante porque también nos han comentado y nos han dicho que sí vamos a hacer... Ah, sí. Con empresas. Contenido con empresas. Y realmente no queremos hacer contenido para empresas porque creo que no tienes los derechos de autor. Sí, te quitan los derechos de autor. Entonces realmente no nos conviene por esa parte. O sea, si te pagan, a lo mejor, ¿sabes qué? Te doy 20 mil barros y ahí está, esta es la cena y ya, hasta bolas, ¿no? Entonces, pero realmente no queremos llegar a eso porque vamos a estar condicionados. No queremos... Vamos a perder la libertad de lo que realmente somos. Somos una pareja totalmente independiente, somos una pareja que realmente iniciamos juntos y realmente vamos a terminar esto juntos. Entonces, ahora sí se sonará un poco cursi y mamón, pero iniciamos juntos y terminamos juntos. Sí, sí. Porque esta decisión fue como pareja y que fuimos realmente juntos. Entonces, hasta que no sé que nos separe, pero... hasta que la muerte nos separe. Y casi que sí la van a necesitar, pero sí. Y yo aquí pellizcándole. Ya no puedo volver si está parpadeando. Ya no puedo pedir ayuda. Estoy parpadeando. Detrás de cabra, no parpadees. Para que parpadees por algo. Es por algo. ¿Y tú, Cortana, qué nos puedes decir acerca de, pues, esto? Porque sí es bastante... Es triste porque muchos ya, las mujeres ya las... Que están creando contenido ya las tachan de esta forma y, pues, llega al grado de la cosa. Por ejemplo, en Instagram, que es donde se llegan más mensajes, hay personas que me preguntan, oye, ¿cuánto por una noche? Oye, y no me molesta, ¿no? Me da risa y digo, no, pues, yo no me dedico a eso. Y entonces ya me piden disculpas, ah, perdón. Yo pienso que sí. Y ya, o sea, de ahí no pasa. Hay gente que me ha querido comprar, vamos a ponerlo así, te ofrezco tanto. No, de verdad, no recibo dinero, yo no hago eso. No, entonces te ofrezco más. Yo que no. Y me ofrecen más. Y así, y así. Me da madre que no escuchas. Yo no quiero. No, 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 es, es, no sé. Sí, es un tema complicado. Igual no sé qué piensan ustedes sobre eso, porque sí es una opinión un poco divergente en algunas. Sí, porque también la perspectiva es diferente igual. Claro, Fertana, ¿tú qué dices? Es que, la chocan a la gente en internet. Es, es, es irónico porque yo hago contenido por internet y me gusta, lo disfruto como un hobby. Este, pero sí nunca falta el que cree porque ya subes contenido a internet, en este caso, este tipo de contenido para adultos, que tiene el derecho de, es que lo tienes que hacer. O sea, por ejemplo, los que te preguntan, va, o sea, ah, sorry, yo pensé que sí, ahí muere, no pasa nada. Pero, por ejemplo, el que mencionas de que te insiste de que no, te pago tanto, pero es un lo vas a hacer. Es como que, güey, ¿en un tiempo es un no? Un no es un no y se acabó, o sea, y eso. Me lo hizo en un live, me lo hizo en vivo, entonces, me estuvo como, no regateando, al contrario, me estuvo ofreciendo como una subasta. 50 mil dólares al contacto. No sé, me sentí subastada, no sé, no, no, no. Y justamente hablando, pues, ahora sí, de lo que es este, el hábito económico, ¿realmente es viable dedicarse a esto? O sea, o dices, no, porque por ejemplo, de Pornhub yo sabía que te quitaba cierta cantidad, igual OnlyFans, apenas hablamos un poco de que se lleva cierta cantidad y que te, tienes que ganar un poco más, pero al final te quita, pues, un bastantito. Sí y no. Sí y no. Aquí lo más importante es qué tipo de publicidad tengas. Creo que lo más esencial es qué tanto te conocen, porque realmente cualquiera puede hacer porno, sinceramente tú lo puedes hacer y subir tu video y ya. Y ya, sí. Y igual, Cordelana puede llegar y subir su video y ya. El problema es que como todas las plataformas, TikTok, Instagram, todo, depende de la publicidad que le des, depende de qué tan viral te hagas, inclusive en el mundo del porno, que en ese caso es un tema delicado, en esas plataformas de YouTube naranja, es gracioso porque como en nuestro primer mes ganamos un solo dólar. Un dólar, un dólar veintitantos. Un dólar veintitantos. O sea, para una cheta. Entonces, imagínate. Sí, no, una cheta. Ahora, imagínate que supongo que debe haber personas, no voy a hablar, pero imagínate las personas que de verdad dejan su trabajo porque piensan que realmente es muy remunerado. La verdad sí, la verdad sí, pero es dependiendo cómo te muevas. Imagínate que renuncies a todo y vas a contar la impresión de meterte a esto y te ganas un dólar. O sea, sí te desmotiva y muy fuerte. Entonces, sí tienes que ver mucho lo que es tu publicidad, tienes que ver mucho tu público, qué tipo de redes vas a subir, en qué tipo de redes te vas a mover, si realmente te va a convenir a proteger tu trabajo por dedicarte un poco a esto porque si en los primeros meses vas a chillar. Nosotros en el primer mes ganamos un dólar, en los siguientes dos meses ganamos 120 dólares ganamos. Entonces, la te cuenta traduce y son como 2 mil pesos, 2 mil pesos al mes es una es una frugía. Entonces, realmente es mucho tiempo de inversión, dedicación, como todo trabajo tienes que irte desenvolviendo lo que es en ese medio. Inclusive, por eso es muy sorprendente de cómo fue creciendo la cuenta de las chicas porque en 5 meses logramos lo que muchas personas no lograron tal vez en años. Entonces, había una modelo que literal nos dijo sabes que yo llevo un año y apenas llevo 500 seguidores. 500 seguidores en Instagram. Entonces, nos quedamos de oh por Dios. De hecho, hay chicas que se han querido como rendir porque dicen que no ganan bien precisamente porque no las ven pero es por la publicidad porque no bueno, algo que yo pregunto es oye, bueno, ¿y tienes TikTok o tienes redes sociales? No, es que quiero primero tener seguidores. Y digo, bueno, ¿cómo los vas a tener si no hay redes? Sí, y siendo crítico, o sea, he visto modelos muy hermosos, muy guapas con todo el respeto que merecen pero el tema es que no hay nadie que las administre las cuentas. Entonces, realmente el problema es tanto como tú te quieres devolver en redes y alguien que te apoye en redes sociales. En este caso, pues nos funciona porque como somos pareja yo se empujo de marketing y lo sube para aprovechar y explotar a todo lo que pudo. Entonces, ahí están mis resultados en menos de cinco meses ya ella ya se está haciendo un poco más popular. No puedo decir famosa porque realmente nadie más famosa. Popular, puedo decirlo porque sí se está viendo una expansión de las chicas. Entonces, logramos ese pequeño hub en cinco meses como te digo cosa que casi nadie logra pero sí, si quieren iniciar en esto sí es recomendable pero deben saber que sí deben de invertirle tanto tiempo, dedicación y no desmoronarse porque sí es un mundo un poco complicado. Es complicado porque los fans te van a exigir siempre o nunca van a estar contentos y eso es con cualquier cosa no solo con ese contenido. Sin embargo, este contenido es más delicado porque ahí va de gustos también de las personas y ahí en parte los estereotipos que tienen precisamente la industria porque todos están idealizados a que la mujer él mismo lo dijo hace rato bueno esa vez en esa entrevista. ya nos exhibiste hace rato hace mucho perdón hace rato como hace un año o sea me refiero a dos años me estoy presentando como que no la se ve con el tiempo por eso producción corte se tenga listo ya ya este bueno como él lo dijo en ese tiempo ya ya como él ha visto en la entrevista próximamente la gente está como con que las mujeres deben tener pechos grandes tener rosita todo bien rasuradito siempre siempre están a la espera de tener radiaciones o sea cosas así que que no pasan nosotros las mujeres o la gente que ya estamos un poquito más en este activos sabemos que ese tipo de cosas no pasan al menos lo que pasa en el profesional y en cuanto al amateur pues es un poco más cercano a la realidad y hay mucha crítica porque todos quieren que sea como lo profesional entonces no pues no se puede o sea no se puede hacer algo profesional si no eres profesional así de simple y esto y siempre lo aclaro yo no trabajo profesional y no lo quiero hacer sinceramente porque es ya más alejado la realidad definitivamente y yo en lo personal siento no puedo asegurarlo pero yo siento que no se discuta o sea que te digan qué hacer que ese tipo de cosas como que no y como dice esto lo hicimos como pareja entonces yo sí lo disfruto se disfruta él no porque él está acá grabando ya nos contó en la entrevista para que si quieren saber su perspectiva pero luego bueno este a Cortana pues también quiero preguntarle algo que hemos visto creo que también todos hemos visto en TikTok eso acerca de que extrañamente o curiosamente yo he visto a muchas adolescentes yo diría personas de 18 chance 16 no sé si has visto Cortana como que han querido intentar entrar a esta industria pero realmente creen que todo es muy fácil como nos decía ahorita creen que realmente es de ah si no me grabo y ya está pero debe tenerse a fondo tú Cortana ¿cuál es tu opinión acerca de esto? porque si es algo que he visto muy seguido sobre todo en TikTok por dos soy consumidor de TikTok muy cabrón este y me ha tocado ver ese tipo de adultos es como que te vas a dar tu madrazo cuando te des cuenta que no es fácil pero son adultos me preocupa y lo soy sincera esa es la parte fea de todo el consumo en internet en general los menores de edad que se quieren aventar a hacer algo que no están preparados ni psicológicamente porque así como se reciben comentarios muy hirientes si uno que no no está en un ambiente tan delicado en ese aspecto que no es tabú recibe cada comentario y hay veces que no estás preparado o sea muchas veces yo he considerado hasta la terapia para no este para no a ver pausa porque se puso tomando lo voy a retomar desde el punto lo preocupante son los niños que no van a ser preparados para para recibir comentarios de odio comentarios en forma de críticas destructivas este porque insisto si uno de adulto no está preparado siempre un niño un adolescente no menos y va a crecer con la inseguridad exactamente o sea se generan traumas por querer alcanzar metas que son prácticamente imposibles o sea físicamente no salga alcanzable es cierto yo hace ya un buen tiempo había escuchado algo muy curioso acerca de lo que era youtube naranja porque creo que en otra me había escuchado por ahí en otro video que llegó un momento en el que bueno nosotros creemos que los estereotipos como bien mencionamos de que ah sí este va a salir un chorro de este una manguera y esto es una manguera va a regar todo y que no hasta que una de las que se dedicaba y que justamente trabajaba en lo que era youtube naranja dijo que realmente no que realmente lo que pasa es que hay una manguera conectada y que la va guiando y que básicamente hacen una toma justamente para que no se vea y para que sea el efecto de pues una manguera regando un jardín para que los que no entienden todavía sean muy sensibles entonces ustedes no sé si sepan o incluso hayan escuchado algo acerca de ello o algún rumor que digan esto pasaba sí pero realmente no es esto yo no sin embargo ahorita me acordé una actriz me parece platicaba o no no sé si lo leí no me acuerdo si lo escuché una actriz decía que por ejemplo con su pareja haciendo contenido con su pareja le gustaba y todo pero cuando le tocaba con otras personas era solo trabajo no sentía nada pero tienen que fingir ahorita que me acordé de eso porque realmente todo es fingido o sea aquí no hay en la parte profesional no hay nada real y no también bueno por ese lado yo admiro a esa gente de parte de los profesionales porque lo que hacen para que realmente la gente crea que eso sí sucede o sea digo wow o sea también pero no sé ¿tú has escuchado algo de eso? pues sí mira es que son casos muy muy sanados por ejemplo el tema de Mia Khalifa ¿no? que su primer video que iba a hacer se sintió intimidada se sintió insegura y todos esos temas también he escuchado por ejemplo de las grabaciones anales ¿no? que van a hacer igual las preparan todo un ritual sí y esto me lo contó y me lo contó un amigo que sí está bien informado de eso entonces no sí entonces un amigo un amigo literal yo soy el amigo entonces el lavado intestinal que les hacen para que no salga otras cosas del acto incluso las modelos que hacen webcam han visto o han llegado a ver como los ¿yo? no no unas cosas ¿no? los 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 vibradores como como rositas como en forma de flamenco por vía bluetooth ¿no? que se insertan por la vagina no lo sabía pero interesante bueno esos se expone que se activan con bluetooth entonces sí desde tu teléfono ah ya sí 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 hubo un reto de eso sí se siente realmente o sea yo nunca me lo he puesto aclaro en la vagina pero eso nos lo dijo una compañera que se dedica a esto y dice que realmente no se siente tanto pero tienen que fingirlo para que se sienta se explote todas estas estas cosas entonces realmente el contenido que se sube la mayoría sí es muy fingido quieran ver realmente porno lo más real posible lo que es realmente sexo veanlo lo que es amateur literal y casero así bien bien casero incluso el extractor que es muy famoso Jordi que es el niño polla él mismo lo ha dicho sus grabaciones a veces llevan hasta cinco días dos días cinco horas entonces sí imagínate dice que los preparan que les toman fotos se sienten fotos que tienen que estar todo el tiempo con el fierro y luego están tomando pastillas o sea algunos sí se medican no todos eso debo aclararlo pero sí es un procedimiento que siento que es bueno personal siento que es mucho trabajo tanto físico como nacionalmente y he visto entrevistas de varios modelos que dicen que a alguno de los actores no se les para o sea por la pena por el momento por las elecciones no tienen lo que es una erección entonces recurren recurren a las famosas pastillas para que vuelvan entonces sí es un tema un poco difícil sinceramente yo no podría ser un profesional porque sí sería un poco demandante aparte que yo no cumpliría con los estándares o sea tres centímetros un cheto ¿qué les puedo decir? no, no es cierto pero o sea yo lo que digo sí se aleja mucho de la realidad como como les mencionaba te crean ese tipo te crean que todo el momento es y todo el momento es y todo el momento solamente es para ti y dale y duro y duro entonces como se los mencioné en aquella entrevista muy lejana se alejan mucho de la realidad y no desotran la pareja entonces esos son los temas como que más sonados del porco de hecho también nos han preguntado ahorita que dijiste que se llevan días cuánto nos tardamos en una grabación nosotros por ejemplo nuestros videos son cortos a pesar de que son cortos nos hemos tardado más de una hora en grabar precisamente por lo que te explicaba porque estar así que estar cuidando como detallitos sabes que ahora vamos a hacer así y así y al final simplemente nosotros que grabamos aquí en la casa se cruzan los perros ladrando bueno por lo que es que obviamente no queremos y lo hemos aclarado no queremos que se escuchen los perros ladrando porque de por sí como que luego hay niños vecinos entonces como que no está padre y al final termina siendo un video pequeñito pues seguimos hablando de temas bastante interesantes diría yo y algo que me gustaría preguntarles y no creo que no sé la única es si han tenido alguna pues petición extraña o les han pedido algo que sea muy complicado nos podrían contar acerca de ello porque creo que nos interesa mucho ciertos fetiches como las patas ahorita está famosa las patas hay ciertos fetiches mira hace tiempo un fan me pidió un video personalizado que si yo que si podía verme haciendo del baño esa fue una otra quería que eso me lo embarrara en el cuerpo pues le dije que no me dijo bueno entonces que te lo acerques le dije que no bueno oliendo me dijo bueno entonces puede ser con nutella tampoco quise porque es muy la idea es muy bizarra no no o sea pero quería que me lo untara tantito no no me acabo de acordar de un video viral bueno desde muchos años nos ofreció 500 de años si y bueno no sé si hacerse tiempo yo creo que fue por el 2012 2000 por el 12 ese 11-12 hubo no sé si fue crueldad de parte de las personas mayores que les dijeron no busques psicología inversa no busques que era two girls one cup y era ¿eh? asiática asiática o una que de repente saca ¿qué es? oh no 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 ese video están favoritos están destacando en lo más buscado de su incógnito pero si me acuerdo que ese video fue bastante polémico por el hecho de lo que trataba muchos terminaron traumados y es por eso que nos nos llamó la atención y quisimos preguntarles a ustedes incluso no sé si a la admin incluso le han llegado a decirle oye es que quiero que hagas esto no 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 le ha tocado a mi en lo personal a mi en lo personal no a ella si le han pedido pero nos pidieron que nos diéramos entre los tres un hombre que dijo que el admin le diera al chavo y mientras el chavo me daba a mi bueno en este caso sería como un trío pero el chavo era bisexual entonces no había problemas si yo le daba y viceversa yo sí no había problemas y con todo respeto yo soy heterosexual pero yo respeto o sea totalmente la fantasía de este chico era darme y darle a él y que él le diera así entre todos básicamente entonces todos contra todos amonos aquí cualquier rollo es trinchera o sea está topado con alguien o sea porque aparte de esta industria yo sé que siempre hay alguien que quiere cosas raras que le cae a las mujeres fortana tú que eres cosplayer cuéntanos porque ella sí tiene debe ser yo creo que lo más bizarro que me llevó a pasar fue que de la nada un señor un viejito este claro lo más bizarro lo que pasó después este pero terminando los necks el viejito me mandó como para hacer mi shiwardari él solamente quería que le mandara fotos tal cual en cosplay pero enseñando los pies al tiempo me contactó una chica todo empezó bien porque fue de subí un cosplay le gustó mucho y me dijo que ella estudiaba arte y me dijo no sí que para dibujarte y luego empezó a subir raro me pidió que si podía hacer su modelo en una clase pero el personaje en cuestión está desnudo y yo ¡ah! ¡qué casualidad! dije no carnal dije no eso se cobra y no te lo se cobra este pero creo que en el caso de los cosplay lo más raro es eso o sea que te llegan a empezar a pedir como que enséñame esto si a lo mejor tienen connotación sexual pero ellos si lo buscan para otros fines este o en el caso de cumplir una fantasía en algún momento salí con alguien que quería huevo que me disfrazara de un personaje en específico no voy a decir cuál no voy a decir cuál porque si se cosplay ¿por qué? o sea era su fetiche que él me quería ver en ese cosplay yo no lo hice hasta eso en lo personal no me he tocado pero creo que a mí lo más extraño que me pidieron por decirlo así y eso diría que es muy leve es que creo que todo nos ha pasado a lo de Facebook que llega alguien y te escribe ¿no? en mi caso yo no conocía a esta chica y esta chica me empezó a hablar y de igual todo normal todo bonito de ah sí y de repente empezó a preguntarme ¿cuál es tu orientación? y no sé qué yo ¿por qué empezamos a hablar de esto cuando estábamos hablando de otra cosa? y empezó a insistir y empezó a insistir y de repente me dijo no es que fíjate que yo quiero hacer tales tales cosas interesante ¿cómo llegamos a este tema? te quito a desviar al tema ajá ahí te quedas haz lo que tú quieras que me salga al inicio ¿no? yo nada más así así como que ya han pedido no pero sí he visto que por ejemplo han pedido a personas que les gusta extrañamente la estimulación del vómito entonces no sé por qué no sé por qué pero hay gente que ha pasado en Facebook que ha pedido esas cosas y se ha hecho viral por lo mismo de que piden o que se vomiten o que se coman el vómito de la otra persona incluso había un video que no voy a volver a mencionar pero me causó traumas que era básicamente el vómito y las ese es de la misma persona y ya saben cómo se desenvuelve todo eso yo llegué a ver un video hace muchísimos años de eso pero era como un tipo orgía eran muchas mujeres y creo que era un hombre si no mal recuerdo y las mujeres haciendo el baño y el tipo se comía o sea todo de todo y creo que vomito también una cosa así y entre ellas fue muy bizarro muy extraño aprovecha aprovecha quienes están viendo este video espero que no hayan estado comiendo de hecho hay páginas de internet que son súper explícitas no me acuerdo y esto a veces no lo pero una vez entré no la dip pero entré una previa a eso entonces bueno instalé todo lo necesario para poder entrar y todo y mutilaciones de genitales y todo esto pero que les gusta pero les gusta o sea auto la automutilación y la verdad se me causó escarofríos o sea yo yo en lo personal a mí me gusta mucho el humor negro yo soy muy muy cerdo en la en cuanto a humor en cuanto a humor soy bien mierda pero y también bajo ver cosas no tengo pelos para ver cosas o sea sí sí me interesa ver cosas y todo eso entonces entré a ver esa parte y sinceramente sí es otro mundo porque hay chavas que literalmente se ponen alfileres en lo en el en su botoncito especial de ustedes en donde sienten más alfileres hombres amarrándose con ligas y pasándose o un cúter un exacto un bisturí sacándose el kinder del list el sí el entonces sí o sea sí son pero eso ya es otro mundo inclusive vi uno que se me sorprendió en donde puso el cheto como en una tabla de pica y con un cuchillo hasta que se lo se cerruchó hasta que se lo quito literal o sea se lo quito la sectomía es gratis sí y no y así hay muchos incluso y esto fue bueno no sé si fue raro o no pero siento que sí en donde mujeres páginas muy precisas o sea muy específicas cuando me encuentras el lugar pero en esas es donde ves animalitos como gatitos perritos aves pollitos y vas están fijando con con tacones con tacones para la excitación de un grupo muy específico de personas entonces te das cuenta y esto es muy cierto la perversión humana es muy frágil si tú te autoconvences que te gusta algo aunque nunca lo hayas visto con que tú te convences psicológicamente yo siento yo pienso es mi idea puedes caer al hondo bueno al hondo más profundo que puedas encontrar en tu vida entonces si me he dado cuenta que la perversión humana esto no tiene límites sí esto no tiene límites la perversión existe y existe muy muy fuerte otra cosa que solamente vemos lo más superficial pero sí existe un mundo muy oscuro y muy cruel que literal no se lo deseo que nadie lo vea a lo mejor muchos populistas ya lo vean a lo mejor vieron hasta peores cosas que yo pero sí se dan cuenta que el mundo es muy perverso y realmente es muy muy malo entonces de gustos hay gustos muy muy tristes tristes para una cosa a mí era igual pero si te pones a pensar en la perspectiva de muchas personas y todo eso y sí te das cuenta de todo lo que puede pasar parece como dicen para para gustos colores y que a ver quien es feliz a su manera si he visto incluso TikTok estaba viendo que ya se está haciendo un poco más al aire ya se sacó acerca de los furros o los que son los que se vesten de animales justamente he visto también pues personas que pues se creen animales también incluso eso es algunas personas como que les dan miedo ese aspecto porque pues dices está caminando como un perro está caminando como un gato básicamente entonces de cierta manera no podemos juzgar los gustos de los demás al final pues son de cada quien lo único que podemos hacer es respetarlos y pues si da miedo no lo voy a negar pero al final creo que es la que siento más bien siento que si puedes tomar bueno en lo personal igual y esto lo digo muy objetivamente siento que si puedes tomar un punto o cualquier pensamiento ideología cualquier cosa que tú quieras criticar sí pero solamente objetivamente lo puedes criticar objetivamente subjetivamente te vas a pelear con muchas personas y y esto lo digo espero que no me odie nadie pero por ejemplo el trastorno de personalidad que ahorita se está viendo mucho la falta de identidad antes si te pones a leer libros y esto me lo dijo un amigo que es psicólogo y está para ser psiquiatra entonces no es cualquier persona que me lo dijo pero ahorita ya no es considerado una enfermedad mental no sé cómo se puede y antes en los libros que él me enseñó sí estaba especificado que era una enfermedad pero y esto te lo dijo tal cual ahorita la sociedad se hace decir que es una enfermedad y que no es una enfermedad objetivamente si es una enfermedad y lo han catalogado como enfermedad pero ya por la sociedad ya no está catalogado como enfermedad si me explico esa parte en temas sociales si te vas a meter en problemas si lo dices de forma subjetiva a tu pensar pero si lo dices de forma objetiva siento que puedes tocar muchos temas que no cualquiera puede tocar incluso puedes debatir con cualquier feminista radical o con cualquier pensamiento conservador puedes checar algunas cosas puedes tocar temas religiosos cualquier cosa puedes checarlo pero con con un punto de vista objetivo subjetivo jamás esta es la clave que siento que para que puedas hablar con una persona de una ideología todo eso ahorita creo que todos somos capaces de criticar pero realmente no muchos sabemos respetar en sí o sea ni siquiera podemos respetar el que opina diferente y eso es bastante triste Gordon a mí me gustaría saber tu opinión pues acerca de esto de que pues lamentablemente no se aceptan bien como tal los gustos de cada quien sobre todo hablando de pues esto que es contenido más 18 porque hay algunas personas que por ejemplo les gusta el contenido les gusta consumirlo tal vez no sean adictos o tal vez les guste no lo vean como tal como porno sino como más bien otra cosa no del modo negativo por decirlo así pero entonces me gustaría saber tu opinión cortando pues acerca de ella es que todo como mencionaba la gente lo quiere si quieres hablar de algo tienes que hablar de una forma objetiva o sea el decir a lo mejor a mí no me gusta a lo mejor a mí no me interesa esto era como lo mencioné anteriormente yo no lo veo como objeto de consumo pero por por pedos míos ¿no? o sea no porque yo piense que esté mal o sea está perfecto o sea a cualquiera le puede algo que todos disfrutamos que todos todos pasamos por algo así ¿por qué tendría que estar mal? justamente porque yo no lo consumo no lo practico o sea no formo parte de pues no metes tu cuchara o sea tan simple como eso si si tú no puedes hablar desde dentro o desde o desde algo de consumo mejor no opines es mi pensamiento o sea por lo mismo no algo que menciona que mencionaban con los feministas o sea de güey como tú no estás dentro pues mejor o abstente de ciertos comentarios es lo que dicen la mayoría y lo digo porque me saben un chorro de videos al respecto este así para todo o sea ¿sabes qué? no lo consumes no te gustan o nada mejor cállate a ti no te afectan o sea exactamente por eso mismo existen los grupos sociales exactamente por eso existen los grupos sociales donde cada grupo tiene alguna actividad algún régimen donde tú te sientes identificado y un claro ejemplo a lo mejor podemos poner dos grupos no dos grupos sociales por ejemplo un grupo de católicos y un grupo de homosexuales ejemplo entonces aquí esto convence de las personas homosexuales y sexuales lo que te quieras meter hasta el cante aquí lo normal es su estructura social que ellos tienen que es la libertad de pensamiento a lo mejor etcétera etcétera entonces ¿qué pasa si uno de ellos sale y se mete al grupo social de los católicos o lo que es una iglesia ¿qué va a pasar? tanto va a haber tanto choques ideológicos que es lo que siempre pasa porque nunca respetan sus ¿cómo puedo exponerlo? la gente no respeta sus espacios sociales creo que es una palabra no sé si está bien dicho pero siento que nadie respeta sus espacios sociales y quieren albergar todas las zonas como te digo el homosexual a lo mejor se pasa para acá a la iglesia y desde la iglesia se pasa para acá obviamente van a chocar y va a haber disputas y nunca se van a entender pero si ambos logran coexistir diciendo ¿sabes qué? está chido tu desmadre lo respeto pero no te metas con lo mío y la paz se lo juro es que se logra y la convence es totalmente sana el problema es eso que uno se pasa para acá y el otro para acá y este siente que él tiene la razón y él tiene la verdad como la otra parte entonces nunca se van a entender y la coexistencia es imposible simplemente no respetan sus espacios sociales que ellos tienen que por eso son los grupos sociales para que tú te sientas identificado en un grupo social el problema son los choques porque de repente nadie tiene la tolerancia ni el respeto de respetar y tolerar que es redundante pero el pensamiento de la otra persona ¿sabes qué? noto que a la gente le gusta tener la razón es que es lo mismo o sea si tú lo expones así que todo el mundo no tiene la razón es eso es que o sea sí y no cada quien tiene su verdad ¿no? entonces como dices solo es cuestión de respetar y de ahí bueno deriva lo que es también el hate porque luego el hate llega a hacer sus mañas incluso a hacer sentir mal a las personas yo sí he visto muchas chicas por ejemplo en TikTok que es lo que yo más consumo que es TikTok que les llega a un hate a una chica a una cosplayer justamente le llegó un hate y le empezaron a tirar más porque estaban tratando de averiguar si era hombre o si era mujer y él ella no decía la persona no decía nada porque pues no no tenía por qué o sea no tenía explicación de decirles pero fue tanto ahora sí la asistencia de decirle que la la tumbaron y se tuvo que salir de las redes sociales por un rato oportunamente pues ya llegó y sigue ignorando estos comentarios pero imagínense que tan tan malo llegamos a ser las personas para llegar a destruir a alguien no sé si nos puedes contar tú a ver si chicas si te ha tocado eso me ha tocado gente que ha intentado tumbarme literal con comentarios pues por ejemplo seguimos con lo mismo de los estereotipos pero bueno en ese caso yo no presto oídos o sea me dicen es que tienes así tal tus pechos o no estás planado tienes cuerpo de aquí sin embargo he visto otras chicas que que hate las tumba o sea está cañón porque es gente que se dedica no sé por qué nunca he entendido eso que se dedica a tirar a la gente por ejemplo una chica que por la que se iba a hacer colaboración le tiraron tanto hate y le empezaron o sea tanto llegó el hate por unas prótesis que ella usó pero por un cosplay por ejemplo ella no tiene mucho pecho y bueno pero empezó a usar unas prótesis pero solo por cosplay no por hacer publicidad falsa no sé y la empezaron a criticar mucho por ello entonces de ahí como que se derivó una serie de cosas en un dos por tres porque fue como en una semana menos de una semana y le empezaron a tumbar sus cuentas por ese mismo hate porque le decían que que no que ella estaba morena y que no tenía los pechos o sea ya sabes que era pura mentira y le quitaron sus cuentas se las tumbaron y yo vi que ella sí se empezó a ver muy afectada con ese tipo de cosas y me acuerdo que ella dijo que entonces iba a subir a YouTube Naranja puro video con las prótesis porque era lo que los fans querían y bueno o sea en lo personal yo no haría eso porque no sé le dio mucha importancia al K y no sé siento que no hay que darle como que esa importancia porque al final es tu contenido entonces es lo que tú quieres y bueno ella le dio demasiada importancia entonces sí la tumbaron y terminó con hostigamiento de parte de redes sociales pero muy feo y así deben de haber muchísimas chicas y pues es feo no sé siento que como dices no se vale porque no sé lo logran al final lo logran estas personas no sé cómo te empiezan a tumbar poco a poco como que bueno yo he visto que primero ignoran las chicas y después ya les empieza se mete como esa espinita ¿no? en su cabeza y al final terminan haciendo caso y le terminan muy mal no sé eso es muy feo ¿tú cortando a ti te han llegado a pedir a ver si estereotipos en cuanto al cosplay? afortunadamente no siendo sinceros este en mi caso lo que más me preocupaba era que empecé a hacer personajes rubios yo estoy morena y va a ser un contraste medio extraño y no sé porque me imagino que también los efectos de luz ayudaron mucho y como que la gente no le puso tanta atención lo único que me llegaron comentarios pero eso ya tiene mucho tiempo fue que por mi edad hice un personaje en ese entonces yo tenía 20 y el personaje tenía como 14 era un personaje muy joven y me empezaron a decir como que ¿por qué haces este personaje? no seas mamón no sé y claro se fue perdón este en mi caso ha sido como que los únicos comentarios negativos que en ese momento recibí pero sí me ha tocado ver de otros compañeros es que ese personaje no te queda porque tú estás moreno o tú estás morena y el personaje sí cabrón también es asiático y los demás tampoco son asiáticos o sea sí 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 se entiende pues lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo de este podcast fue un honor tenerlos a ustedes al admin ya lo hemos visto hace no mucho mucho tiempo hace tiempo pero la chica español fue también un honor conocerte y sobre todo que ellas pues nos ha ayudado la oportunidad de platicar un rato en este podcast pues no olviden a nosotros seguirnos en todas las redes sociales recuerden que este es el capítulo número 13 nuestro amado que lo pueden encontrar tanto en sportify le digo sportify o también lo pueden encontrar en youtube muchísimas gracias y pues nos vemos para la próxima muchas gracias por invitarlos gracias gracias mi vida la matadora como hay Kiko una pose sexy para para intimidad hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima